Eres mi fantasía, ella realidad Eres para mí, me gusta tenerte aquí Eres mi fantasía, ella realidad Te quiero enamorar con detalles que no olvidarás Te quiero conmigo, te quiero conmigo A mí quedarte aquí conmigo Yo te quiero ser, yo soy mi testigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo A ti quédate aquí conmigo Te quiero enamorar, yo soy mi testigo Empezó como un juego, luego en la cama sustra A ti nada te asusta, pero sabe leerme bien Y es por eso que abusas pues, tú eres la juez Y yo feliz con la regla número uno Hacerte el amor cuando quiera, yo sin permiso alguno Eres mi fantasía, ella realidad Eres para mí, me gusta tenerte aquí Eres mi fantasía, ella realidad Te quiero enamorar con detalles que no olvidarás Te quiero conmigo, te quiero conmigo A mí quedarte aquí conmigo Quiero complacerte Quiero complacerte Hago lo que sea para en mi cama tenerte Eres mi fantasía, ella realidad Eres para mí, me gusta tenerte aquí Eres mi fantasía, ella realidad Te quiero enamorar con detalles que no olvidarás Te quiero conmigo, te quiero conmigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo A mí quedarte aquí conmigo Que te quiero ser, yo soy mi testigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo A mí quedarte aquí conmigo Te quiero enamorar, yo soy mi testigo Eres mi fantasía, ella realidad Mi fantasía, ella realidad Mi fantasía, ella realidad Te quiero conmigo, te quiero conmigo A mí quedarte aquí conmigo Que te quiero ser, yo soy mi testigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo Que te quiero, te voy a enamorar Que te quiero, te voy a enamorar Yo sé, me te sigo Yeah, definitivamente momentos inolvidables Tú y yo, en clave Tú y yo, en clave